Hola, mi nombre es Juan José Menéndez y soy médico intensivista pediátrico. Desde hace 16 años trabajo en el Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que dispone de 16 camas y en el que ingresan aproximadamente 800 niños al año de entre un mes y 16 años de edad con patología tanto médica como quirúrgica. También soy el coordinador médico del equipo de infusión y acceso vascular pediátrico de mi hospital. El Hospital La Paz es uno de los mayores de mi país y es centro de referencia nacional para todo tipo de trasplantes, tanto de órgano sólido como de médula ósea, así como para patologías crónicas y complejas del niño. Utilizo los catéteres Smart Midline de Vigón desde hace algo más de dos años. En el último año hemos insertado un total de 214 catéteres de este tipo, siempre con guía ecográfica y con medidas de máxima barrera. Y los hemos empleado en tres escenarios fundamentalmente. En primer lugar, en niños que requieren tratamientos intravenosos durante periodos de tiempo de entre 7 y 30 días, siempre que sean fármacos o fluidos que se puedan administrar por vía periférica. Por ejemplo, para el tratamiento de niños con neumonías complicadas, osteomielitis, peritonitis, peritonitis, niños con deshidrataciones graves o niños que requieren perfusiones de pseudoanalgesia para el control del dolor posquirúrgico, oncológico o en situación paliativa. En segundo lugar, para niños que requieren extracciones sanguíneas frecuentes, para realización de estudios analíticos, como por ejemplo niños con enfermedades hemato-oncológicas, trastornos de la hemostasia, descompensaciones diabéticas o con fármacos inmunosupresores que requieren ajuste de dosis según niveles plasmáticos. De esta manera, evitamos el dolor y el trauma vascular relacionado con la venopunción múltiple y facilitamos enormemente el trabajo de enfermería en las plantas. Y luego, en tercer lugar, los hemos empleado en niños con capital venoso periférico reducido, ya que al insertarse de rutina con técnica cogeada, se reduce el agotamiento vascular relacionado con la punción múltiple. En mi experiencia, las ventajas fundamentales del Smart Midline de Vigol son cuatro. En primer lugar, que la oferta de longitudes y calibres es muy amplia, lo que los hace tremendamente versátiles, pudiéndose emplear tanto en lactantes como en niños y adolescentes. En segundo lugar, que se insertan con técnica Scheldinger sin emplear cánula pelable y con agujas de pequeño calibre y punta ecogénica, lo que minimiza el trauma sobre la pared del vaso y favorece su inserción con técnica cogeada en venas de muy pequeño calibre. En tercer lugar, que están fabricados en poliuretano de alta resistencia, lo que facilita la infusión relativamente rápida de fluidos al soportar presiones de inyección elevadas y especialmente que posibilitan las extracciones de sangre a su través. También en este sentido, tengo muy buena experiencia con el Smart Midline de 2French para la realización de extracciones sanguíneas periódicas, incluso con longitudes de 15 cm en niños pequeños y lactantes, siempre y cuando la punta del catéter quede alojada en un vaso de calibre suficiente. Y por último, que su diseño facilita la fijación a piel con dispositivos adhesivos sin suturo. Con respecto a los resultados a largo plazo y aunque mi experiencia es todavía limitada, la incidencia de complicaciones infecciosas que estoy teniendo es muy baja, inferior a 0,5 casos por mil días de catéter. Sin embargo, las complicaciones trombóticas pueden ser relativamente frecuentes, especialmente a nivel de la vena superficial canalizada. Por ello, mi consejo es que se preste mucha atención al tamaño de la vena del paciente utilizando ecógrafos para que así el calibre del catéter elegido sea el correcto y se procure no ocupar más de un tercio de la sección de la vena. Por último, y también para evitar complicaciones mecánicas, sobre todo por obstrucción o por salida accidental, es muy aconsejable asegurar el entrenamiento específico del personal sanitario que se encarga del cuidado de estos catéteres en las plantas. En conclusión, mi experiencia con los catéteres Smart Midline de Bigón en niños está siendo muy satisfactoria y creo que su aplicación en pediatría crecerá progresivamente en los próximos años, especialmente en aquellos hospitales que manejen niños crónicos o complejos. Muchas gracias por vuestra atención.